Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de las precipitaciones con las que estarían contando en México, Centroamérica y el Caribe. También vamos a hablar un poco de dos posibles ciclones, dos posibles tormentas tropicales que se pudiesen formar en el suroeste de México. Es pura especulación hasta este momento, pues es solamente el modelo ICON, uno de los modelos que nos muestra esa posible formación ciclónica. También hay otros parámetros que vamos a analizar, como los de la NOA. En este gráfico, por ejemplo, nos muestra que es en esta región, donde posiblemente comience a ponerse bastante activa para los próximos días. Y es precisamente para el miércoles 11 de mayo que posiblemente cuenten con dos formaciones ciclónicas en esta región. Sin embargo, si analizamos WeatherNet, acá podemos ver cómo esa posibilidad de esas dos formaciones ciclónicas serían bien al suroeste de México, bastante alejadas del suroeste de México y no estarían causando ningún problema para todas estas regiones, posiblemente uno que otro chubasco para los estados del suroeste de la República Mexicana. Pero como podemos ver acá, todos estos modelos que podemos ver acá nos indican que el desplazamiento de estas posibles formaciones ciclónicas será hacia el oeste y no estaría afectando o no estaría ocasionando ningún problema para las regiones occidentales de México o del suroeste. Estados como Guerrero, Chiapas o el mismo estado de Oaxaca, pues no estarían corriendo ningún peligro hasta este momento. Según estos análisis que tenemos acá hasta este momento, esto está sujeto a cambios. Obviamente para los próximos días veremos lo que sucede. Las precipitaciones con las que estarían contando para este día serían bastante escasas en la República Mexicana y así se mantendrá para los próximos tres o cuatro días con precipitaciones bastante intermitentes en diferentes regiones como en el noroeste y en algunas regiones cercanas del Valle de México, regiones cercanas a la Ciudad de México con posibles precipitaciones. Es una vez más el Istmo Centroamericano y el Caribe, como podemos ver acá en Guatemala, posiblemente habrían estado contando con precipitaciones bastante fuertes aparentemente, como podemos ver acá en estas regiones de Centroamérica. En México es un poco menos activa las precipitaciones. Un posible frente frío estaría ingresando en el noroeste de la República Mexicana. Sin embargo, si analizamos los modelos europeos y modelos EFS, no nos muestran precipitación alguna. Esta sería la panorámica que podríamos ver para este momento. Según el modelo europeo en México, como podemos ver, es una vez más en el Istmo Centroamericano y en el Caribe, donde posiblemente estarían contando con algunas precipitaciones. Sí que podrán contar con algunas precipitaciones para este día, para la tarde, como podemos ver en algunas regiones de la Sierra Madre Oriental, en el estado de Monterrey, Tamaulipas, con posibles precipitaciones. Algunas regiones de Michoacán, Guerrero y algunas otras regiones como en el estado de México. También posiblemente en Tlaxcala y el estado de Hidalgo. Algunas regiones del suroeste como en Chiapas. Pero que si prestamos atención, es una vez más en el Caribe, la República Dominicana, el norte, Puerto Plata, muchas regiones de la isla de Cuba, un poco más esporádicas, pero también con precipitaciones la isla de Cuba y el norte de la República Dominicana. El Istmo Centroamericano, como podemos ver aquí, prácticamente todos los países de Centroamérica con precipitaciones. Sobre todo se han intensificado un poco más para regiones como El Salvador y el sur de Guatemala. Es ahí donde precisamente cuentan con las precipitaciones más activas para esta época del año, en mayo. Para el día de mañana las precipitaciones van a continuar siendo bastante esporádicas para México. Posiblemente chubascos fuertes en algunas regiones, en algunas que otras regiones, como podemos ver acá. Con bastante actividad elíptica incluida. Pero verán, nos vamos a desplazar hasta el día 11 de mayo. Y veremos cómo en esta región que podemos ver acá, de la Convergencia Intertropical, es allí, precisamente donde según el modelo ICON, porque es el único modelo, por eso digo que hay que tomar con pinzas esta información, porque es el único modelo que nos muestra la posible formación ciclónica en esta región. Y pudiesen ser hasta dos tormentas tropicales o dos posibles ciclones que se pudiesen formar. Pero que sin embargo, los mismos modelos, el mismo modelo ICON, nos muestra que no se estaría acercando, ni siquiera, a ningún territorio del suroeste de la República Mexicana o los estados occidentales. Vean, este sería el modelo europeo, este sería el GFS, nos muestra algo por acá el GFS. Sin embargo, si utilizamos el modelo ICON, que nos muestra esa posibilidad de formación ciclónica, como podemos ver, esto sería para el miércoles 11. Si utilizamos los vientos, las rachas de viento, vemos un poco más clara esa posibilidad de esas dos formaciones ciclónicas, bien al suroeste de la República Mexicana, de Guatemala. Como podemos ver, acá estaría una y aquí estaría la otra. No podemos ir más allá de cinco días, pues es solo hasta eso que nos muestra o hasta dónde puede desplazarse hacia el futuro el modelo ICON. Pero como podemos ver, el GFS no nos muestra nada y el modelo europeo tampoco. Así que nos muestra el mismo servicio de meteorología, la NOA, acá en esta gráfica, si lo vemos una vez más, veremos cómo nos muestra que es precisamente en esta región donde está a punto de ponerse la cosa pues bastante activa a partir del día de mayo 17, pero que se adelantaría un poco de llegarse a concretar esta posible formación ciclónica para los próximos días en esta región del suroeste de la República Mexicana o regiones cercanas al suroeste de la República Mexicana. Verán que si analizamos la posible acumulación de precipitaciones, que también eso se pudiese darnos o utilizar como parámetro para ver si algo pudiese ocurrir en el suroeste de México, nos muestra el modelo europeo que las precipitaciones para el suroeste de México y los estados occidentales pues es prácticamente muy poca, anula. El modelo GFS nos muestra algo bastante similar, un poco más en los estados occidentales y en el sur de México. El mismo modelo ICON que sería el único modelo, aunque sería cinco días, como podemos ver acá, no nos muestra ni siquiera el mismo modelo que detecta esa posibilidad de formación ciclónica que pudiese existir un exceso de precipitaciones para los estados occidentales o del suroeste de la República Mexicana, lo que nos hace pensar que si pudiese formarse algo pues estaría desplazándose definitivamente hacia el oeste y no estaría pues causando ningún inconveniente para los estados occidentales o del suroeste de la República Mexicana y tampoco para el Istmo Centroamericano. Por otra parte, como podemos ver acá, si utilizamos el modelo CANSIC para los próximos tres meses, acá podemos ver cómo es el Istmo Centroamericano, como ya lo hemos analizado varias veces, debido a la convergencia intertropical, donde las precipitaciones comienzan a activarse y son mucho más activas, es donde nos muestra para el mes de mayo, como podemos ver acá, las precipitaciones serán muchísimo más activas y más fuertes para el Istmo Centroamericano, El Salvador, Guatemala y estas regiones que colindan con el Pacífico, sobre todo los estados occidentales, como ya lo habíamos visto, y el suroeste de México. Sí, posiblemente en estas regiones, obviamente, donde se forman esas, o donde a veces, o en estas regiones donde posiblemente cuenten con formación ciclónica, pues también podemos ver acá algunos índices de eso, de esas precipitaciones que pudiesen formarse, pero como podemos ver, es el Centroamérica, realmente donde para los próximos, o para el próximo mes, se esperan esas lluvias, donde sí ya estaríamos contando con dos tormentas tropicales, como podemos ver en esta gráfica, sería en el Mar Índico, como podemos ver, acá tendríamos la tormenta tropical Karim, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, y la tormenta tropical O2B, que esta tormenta tropical, sí que se pondría un poco más peligrosa, porque pudiese incluso, convertirse en un tifón bastante fuerte, o un huracán categoría 1, acá lo podemos ver, que podría alcanzar la categoría 1, como huracán, o un tifón bastante fuerte, y desplazarse según los territorios de la India, esto en el Índico, como podemos ver, la otra tormenta, como podemos ver acá, un poco más hacia el sur, esta estaría a punto de degradarse, sería una tormenta tropical Karim, para este momento, pero que comenzará a degradarse de inmediato, entonces, esta sí que estaría, o estaría a punto de causar, problemas posiblemente, para los próximos días, para estas regiones del planeta, pero que la otra tormenta no, en cuanto a lo que pudiese ocurrir, pues ya veremos, para los próximos días, si es capaz de, que contemos, con esa posibilidad, de dos tormentas tropicales, futuras, posiblemente, sin embargo, es simplemente, el modelo Icon, como podemos ver acá, que nos muestra, la posibilidad, de esas tormentas tropicales, ciclones, ya veremos, para los próximos días, vamos a actualizar, para los próximos días, esta posibilidad, de formación ciclónica, en estas regiones, cercanas al suroeste, de la república mexicana, y el hitmo centroamericano, que estén bien, hasta pronto, y el hitmo centroamericano, y el hitmo centroamericano, y el hitmo centroamericano, y el hitmo centroamericano,